Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Sábado, 21 de octubre, floreció la vara de Jesús. La Virgen concibió al que es Dios y hombre. Dios nos devolvió la paz, reconciliando en sí lo más grande con lo pequeño. Oremos. Te pedimos, Señor, que nos asista a la venerable intercesión de Santa María, siempre virgen, y que, libres de todos los peligros, nos haga gozar de tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta Del Apóstol San Pablo A los Romanos Hermanos, la promesa que Dios hizo a Abraham y a sus descendientes, de que ellos heredarían el mundo, no dependía de la observancia de la ley, sino de la justificación, obtenida mediante la fe. En esta forma, por medio de la fe, que es gratuita, queda asegurada la promesa para todos sus descendientes. No sólo para aquellos que cumplen la ley, sino también para todos los que tienen la fe de Abraham. Entonces, Él es Padre de todos nosotros. Como dice la Escritura, Te he constituido Padre de todos los pueblos. Así pues, Abraham es nuestro Padre, delante de aquel Dios en quien creyó, y que da la vida a los muertos, y llama a la existencia las cosas que todavía no existen. Él, esperando contra toda esperanza, creyó que habría de ser parte de muchos pueblos, conforme a lo que Dios le había prometido. Así de numerosa será tu descendencia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 104. El Señor nunca olvida sus promesas. El Señor nunca olvida sus promesas. Descendientes de Abraham, su servidor. Estirpe de Jacob, su predilecto. Escuchen. El Señor es nuestro Dios, y gobierna la tierra, sus decretos. El Señor nunca olvida sus promesas. Ni aunque transcurran mil generaciones. Se olvidará el Señor de sus promesas, de la alianza pactada con Abraham, el juramento a Isaac, que un día le hiciera. El Señor nunca olvida sus promesas. Se acordó de la palabra sagrada, que había dado a su siervo, Abraham, y sacó a su pueblo con alegría, a sus escogidos, con gritos de triunfo. El Señor nunca olvida sus promesas. Aleluya, Aleluya, el Espíritu de verdad, dará testimonio de mí, dice el Señor. Y también ustedes serán mis testigos. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio. Según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, yo les aseguro, que a todo aquel que me reconozca abiertamente ante los hombres, lo reconocerá abiertamente el Hijo del Hombre, ante los ángeles de Dios. Pero a aquel que me niegue ante los hombres, yo lo negaré ante los ángeles de Dios. A todo aquel que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero a aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará. Cuando lo lleven a las sinagogas, y ante los jueces, y autoridades, no se preocupen de cómo se van a defender, o qué van a decir. Porque el Espíritu Santo, les enseñará, en aquel momento, lo que convenga decir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar. Con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nos asegura la fuerza del Espíritu Santo, cuando nos toque dar testimonio de la fe. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Como todos los sábados, ponemos los ojos y el corazón en María. Ejemplo de una escucha de la palabra. Escucha fiel. Escucha comprometida. Papa Francisco nos ha recordado, ya desde el mes de febrero de este año, esa devoción tan bonita de María la que se apura. María la que no se queda viendo, sino que pone a servir a sus hermanos. Por esto nosotros decimos, ven, Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero, del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues sí, muy importante, hermanos, ese mensaje que continuamos este día, ¿no? La fe y su testimonio. Y esto es importante porque la fe puede testimoniarse en una bonita celebración, celebración, en una asamblea, en un concierto de música. Sí, ahí hay una expresión, pero nada hay como la vida diaria. Nada hay como el testimonio en el trabajo, en la comunidad, en la familia. Ahí se ve si la fe existe o no, la fe que se convierte en vida. Por esto Pablo hoy insiste, ciertamente, en que Abraham creyó, y Pablo, repito, está combatiendo la mala interpretación de los judíos de las obras de la ley de Moisés. Por eso pone a Abraham que es antes que Moisés. Porque Moisés dio unos mandamientos, o sea, Dios lo dio por Moisés, y es que ellos agarraron un cumplimentismo. Seiscientos tres preceptos, sacaron ellos trece preceptos de la ley de Dios. Entonces ya decían, yo cumplo todo, no necesito al Salvador. No, Cristo nos salvó por gracia. Pero Abraham caminó. Abraham creyó. Y por eso Dios le dijo, numerosa será tu descendencia. Por eso San Juan Pablo decía que nosotros somos como hijos de Abraham también, nuestro Padre en la fe. Porque esa fe se convirtió en testimonio en un mundo que no creía. Y veían a este hombre caminando, pensaba que estaba loco, pero la fe también se hace camino. Jesús en el Evangelio hoy llama a la fuerza del testimonio. No se avergüencen, dice, delante de mí, para que yo no los niegue delante de Dios. Una forma de decirlo, ¿no? Porque hay que ser coherentes con aquello que creemos. Por eso dice, el que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Yo recuerdo mucho una persona que me decía, yo sentía que Dios me decía que yo no me quedara callada porque había una acusación muy fuerte contra alguien, falsa acusación. Y yo sentía que Dios me decía, pero yo me quedé callada. Ahí acallaste al Espíritu Santo que te estaba hablando. No, hay que dar testimonio de la verdad con respeto, con la claridad, con la justicia. Entonces dice, ustedes ciertamente tendrán un maestro que les enseñará lo que tienen que decir. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación queremos, hermanos, propondernos dos preguntas. La primera de ellas es nosotros sentimos aprecio por esta figura. No somos judíos, somos cristianos, pero esta figura ejemplar de la Biblia que escuchó la llamada y caminó y esperó y puso en Dios su confianza, Abraham. Y en segundo lugar, nosotros también tenemos esta fe capaz de soportar la contradicción y no negar a Jesucristo. No es que digamos, yo niego a Jesucristo en público. Bueno, tal vez nos regañan o no nos hacen caso, pero con quedarnos callados en hacer el bien negamos a Jesucristo. Hay mil formas de ser falso cristiano. Por esto, hoy vamos a pedir al Señor que ciertamente dé ese don del Espíritu Santo, porque ciertamente es el que fortalece la fe. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que nos pide ser sus testigos como Abraham y como todos los santos y santas de la historia. Y le decimos, oh Cristo, verdaderamente somos débiles. Sin la fuerza de tu Espíritu Santo escondemos nuestra identidad cristiana y terminamos haciendo lo que contradice el ser cristiano en el campo de la justicia, en el campo de la verdad, en el campo del respeto a la vida. Danos Señor al Espíritu Santo con mucha fuerza para que nos conduzca al testimonio verdadero. Él es el que nos enseña lo que nosotros no sabemos a la hora de ser juzgados. Amén. Hoy en la contemplación, dice el Salmo 104, el Señor nunca olvida sus promesas. El Señor nunca olvida sus promesas. Por eso la fe de Abraham es grande, porque creyó, pero no se quedó sentado. Su obra fue caminar y esperar, esperar y caminar. Y era un hombre muy bueno Abraham. Entonces el Señor lo vio y recordó, bueno, en el sentido en que Dios lo sabía, darle la tierra y la descendencia. Y también el Señor nos prometió el Espíritu Santo. Cuando tengan problemas de dar testimonio, pidan el Espíritu. Imaginemos a Jesús que está prometiendo ese Espíritu Santo porque los discípulos sienten miedo de dar testimonio. Imaginemos esto y digamos una vez más, el Señor nunca olvida sus promesas. Hoy finalmente en la acción. Queremos, queridos hermanos, pues tomar el compromiso ante todo, como hizo Abraham, de seguir caminando en la fe. Muchas personas dicen es que yo le he pedido a Dios, pero él no me concede lo que yo le he pedido. Bueno, mira, Dios es Dios y tú no. Tal vez él tiene otro proyecto, pero no será para tu daño, será para tu bien. Seguir caminando como Abraham, en la fe. La fe es lo que no se ve, sino ya no sería fe. En segundo lugar, nosotros también propongámonos imitar los mártires de la historia. Los mártires eran aquellos que no se quedaron callados, sino que definitivamente tenían esta fortaleza del Espíritu Santo que los llevaba a dar un testimonio, queridos hermanos, un testimonio, un testimonio que en ese momento le flaqueaban las fuerzas, pero pusieron en Dios su confianza, en ese Espíritu Santo que siempre los libró. Por esto, hoy nos ponemos en mano de María, la Virgen del Rosario, y le pedimos a ella que aumente no solamente el número de los cristianos católicos, que ya por la mala influencia de las sectas disminuye, o no sabemos, sino que fortalezca a los pocos, pero buenos fieles de Jesucristo. Virgen María del Rosario, patrona de Guatemala, ruega por nosotros. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria, con la lección divina, a cargo de Monseñor Victor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.